Hola familia Oxlac, sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión tenemos un video muy especial. Se trata sobre la evidencia de la posible existencia de un animal, un monstruo, una bestia mitológica, el hipogrifo o el grifo, ¿lo conocen? Es esa criatura con cabeza de águila, cuerpo de león y con alas. Pues ha salido un video en TikTok donde nos muestran que no es una cuestión de mitología, sino que sería una realidad. ¿Ustedes pueden creer eso? Vamos a ver la evidencia. Aquí vemos a la criatura reposando sobre el piso. Vemos que está completamente ataviado de plumas y que también abre y cierra los ojos. También vemos abrir y cerrar la boca. Es un animal que aparentemente tiene vida. Vemos a una persona que está junto a ella y la acaricia como si este se tratara de un perro. Inclusive hemos tenido la duda de que si esto se trata de algo falso, pues tendría que ser un perro disfrazado. Pero para hacer esas expresiones con los ojos o la boca es muy difícil. Debería de ser o de tratarse de un trabajo para películas. ¿Pero de dónde saldría entonces esta grabación? ¿Se tratará efectivamente de un grifo real que alguien tiene dentro de su casa? ¿Creen que una criatura así pueda domesticarse por el hombre? Pues bueno, muchos en Tik Tok están creyendo que sí. Sin embargo aquí en Oxlac Investigador saben que debemos de analizar estas evidencias hasta el final, hasta llegar a la verdad y eso es lo que hicimos. A continuación les muestro la verdad. El video de Tik Tok que se volvió tendencia al parecer fue subido por alguien llamado Moisés Negrete, que en su canal de YouTube ha revelado la verdad. Dice que él ha subido a su cuenta de Tik Tok precisamente este video para ver la respuesta de las personas. Y al parecer millones han visto el video y muchos piensan que es real. ¿Pero de dónde ha sacado Moisés todo esto? Pues bien, él los explica en su canal de YouTube y que el video viene de una cuenta de Instagram llamada Yellow Freak, que es un artista neozelandés que se dedica precisamente a hacer la manufactura de estas criaturas. No solamente de lo que estamos viendo como un hipogrifo, sino de algunos otros animales de felpa y otros materiales, los cuales le salen muy muy realistas. Es un verdadero creador de monstruos. Dentro de esta cuenta de Instagram se puede ver precisamente el proceso que tuvo que llevar el hipogrifo para que pudiéramos tener este video extraordinario, donde se ve bastante real. Y para finalizar, Moisés nos muestra cuál fue el video que bajó para poderlo subir a Tik Tok con otra calidad. Aquí ya lo podemos notar en todo su esplendor y podemos apreciar mucho mejor los detalles. Inclusive aquí mismo parece muy real este hipogrifo. Pero solo se trató de un experimento social en esta ocasión por Moisés Negrete, pero la realización de la criatura pues es de este artista neozelandés. Así que aquí ya tienen la verdad. Sé que muchos otros canales que hablen de fenómenos paranormales, de misterio y de terror, lo subirán quizá como un fenómeno real, pero gracias a Moisés que nos ha revelado que él fue el autor de todo esto con una obra de este artista neozelandés, pues ese es el resultado de lo que se puede lograr en redes sociales causando gran conmoción. Muchas gracias a toda la gente que me estuvo mandando este video para poder resolverlo y así conocer la verdad. Les mando un gran abrazo. Mi nombre es Oxlade Castro y aquí los espero en el siguiente video. Suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes sociales. Gracias. Gracias.